¿Qué fue la actividad del día domingo? Bueno, surgió de una serie de conversaciones que veníamos teniendo con Gustavo Vera y también la necesidad que todos estamos teniendo de ampliar las fronteras de la conversación, de ampliar las fronteras del debate político, pero además de sacarlo de la cotidianidad puntual. Entonces nos pareció que... Vos cuando decís cotidianidad decís de ponerle una lección de qué vamos a votar en el 2017, donde nos paramos. O la discusión de las tensiones del debate que todo el movimiento nacional y popular está teniendo en este momento y que obviamente día a día tienen condicionamientos. Pero nos parecía que justamente una fecha como el domingo, el 20 de noviembre, el Día de la Soberanía, era un buen momento para establecer una especie de reflexión. Para parar, como quien diría, parar la pelota, que no es pararla tampoco, porque esas cosas tienden a ser aceleradoras y conversar un poco, juntarnos, una cosa entre azarosa y acordada de cuánto se íbamos a hacer y quiénes íbamos a ser. Y vinieron dirigentes muy importantes y que normalmente no tienden a juntarse entre sí. Y bueno, nos tomamos entre tres, cinco minutos, muy poco tiempo, y cada uno hizo un aporte, una reflexión, lo hicimos en una rueda, y pensamos qué es la soberanía, qué entendemos por soberanía nacional en este momento. Cada uno lo enfocó de algún punto distinto, todos con un nivel de coincidencia muy grande, porque obviamente todos los hombres y mujeres que estaban ahí son hombres y mujeres que se sienten parte del movimiento nacional de una u otra manera, es decir, sienten parte de lo que tiene que ver con una articulación que vaya más allá del punto político en que uno está parado en la cotidianidad y en la necesidad de construir una Argentina inclusiva, una Argentina soberana, una Argentina que, bueno, poco tiene que ver con la agenda cotidiana que estamos viviendo hoy. Así que eso fue, y dijimos varias cosas, por ejemplo, a mí me interesó recordar ese día los debates ideológicos de los años 60 y 70, cuando, por ejemplo, surgió el revisionismo histórico, que en su momento era una cosa muy combatida, muy discutida, pero que vino a instalar, incluso a veces muy desmesurada, porque cuando la batalla se plantea, cuando la batalla del pensamiento se plantea, y el mitrismo y el liberalismo habían teñido toda la historia argentina hasta ese momento, la reivindicación de los íconos de la construcción nacional que hizo el revisionismo histórico, pienso en Pepe Rosa, pero muchísimos más, tenemos todavía a Fermín Chávez dando vuelta por ahí, y muchísimos otros, entonces era bueno ver, por ejemplo, que el 20 de noviembre, como Día de la Soberanía, era parte de aquel resurgimiento del pensamiento nacional, volver a encuadrar incluso la figura de Rosas con toda su controversia, y que, por supuesto, proyectado largamente esta etapa, ese debate tiene que ver con pensar en un país donde las cuotas de soberanía cotidianamente están en la discusión del mercado internacional y del debate internacional, y esto va a pasar mucho más ahora, y con un gobierno que es poco reflexivo sobre estas cuestiones, que cuando habla de Malvinas, para tomar un ícono de nuestra idea de soberanía nacional, lo hace de una manera mediocre, lo hace de una manera marquetinera, que cuando reflexiona sobre el problema de cómo defender el mercado interno, piensa que bajar aranceles a cero va a resolver el problema del mercado interno, sino simplemente cuando lo que vamos a ver es que lo va a destruir, que no piensa en la soberanía alimentaria, Fernando Gray fue uno de los que introdujo... Intendente Echeverría, sí. Sí, perfecto. O sea, fue la verdad muy interesante, reflexivo, pero como decíamos, no reflexivo, porque los que estemos ahí seamos solo amantes de la reflexión y... Claro. Más bien porque somos pocos los tiempos que uno tiene para tomarse para hacer, pero yo creo que fue muy interesante, y fue una manera también de poner en la agenda, un día que en los medios hegemónicos no estaba, prácticamente no estaba, muy pocos eventos puntuales, muy pocos recordatorios en las redes sociales, y también recordemos lo que fue el 20 de noviembre. El 20 de noviembre fue la discusión de argentinos que vivían en la Argentina solicitando a la armada anglo-francesa que rompieran el bloqueo y generaran de facto la libre navegación de los ríos, basado en una teoría liberal de esa libre navegación y del libre cambio y del libre comercio. No es un debate ajeno a lo que estamos viviendo ahora. Claro. Es un debate actual. Estamos con Gabriel Fouck, legislador porteño, que nos está comentando lo que fue el Día de la Soberanía en el Convento de los Franciscanos de Alcina y Defensa. Y Gabriel, muchos compañeros se ve a través de las redes sociales preguntaban si esto no queda solo en una foto, cómo evitar que esto quede en una foto, o mucha gente ya quizás con malas intenciones, o creyendo que la política es un poco siempre así, que esto es solo para después discutir puestos electorales y demás. ¿Cómo responderías vos? ¿Cómo lo sentís vos desde tu lugar este encuentro? Que, bueno, dijiste que fue reflexivo y que apuntó a instalar el Día de la Soberanía y que articuló con gente que en general no discute. Entonces esto excede lo que en general se viene diciendo o lo que hemos recibido, ¿no? No, ustedes hicieron eso para la foto, ¿no? Y pensando en el 2017, porque han salido, vi el artículo de ámbito financiero, lo que transmitió Telán, como esto es el lanzamiento para el año que viene. Sí, bueno, yo como hombre que viene del peronismo, que viene del kirchnerismo, que participó del kirchnerismo en la última etapa, me parece que lo primero es que si no hay una ampliación de las instancias del debate y no hay una apertura y no sacamos las anteojeras, no se puede construir nada ni en el 17, ni en el 19, ni en el 21, y la antipatria va a ser la que gane en el 17, 19, 21. Y no es un problema electoral, sino un problema de construir las redes también de pensamiento y que nos permitan esta etapa tan compleja y tan confusa, volver a engarzarla con la historia anterior, y no con la historia inmediata anterior, con la historia de los últimos 30, 40 o 200 años de historia de la Argentina. Así que esa es una primera cuestión. La segunda es que todos los días nosotros estamos trabajando en eso, muchos de los que estamos ahí tenemos un diálogo cotidiano sobre cosas cotidianas, con Gustavo que compartimos la legislatura, nosotros conversamos sobre muchos otros temas, temas que tienen que ver con la coyuntura, no siempre estamos de acuerdo, pero tenemos un debate siempre desde el mismo punto, desde el punto de pensar en los demás, y no solamente en el lugar que uno ocupa, tener también posiciones políticas, que pueden ser o no comunes, insisto, en cada coyuntura, pero que intentan al menos reflexionar sobre esa cotidianidad, con muchos de los que están ahí, eso también se repite, son, insisto, situaciones distintas, porque me estuvo Mariano Recalde, con mucho respeto, y la verdad que Mariano es una figura que uno no hubiera pensado que hubiera estado en esa reflexión, y yo valoro mucho que él haya venido, y la verdad que fue muy atinente todo lo que fue su reflexión, a Alicia Pierini, que tiene un posicionamiento, un lugar político distinto, en fin, así. También había un empresario PYME, ¿no? Había un empresario PYME, exactamente, Federico, que también puso su punto de vista, y nos trajo de alguna manera a esa realidad que yo decía, ¿no? En un mundo que la soberanía tiene que ver también con aquellas cosas que son la red real del tejido de la Argentina, que son las PYME, entre otras cosas, por su capacidad de trabajo, de constituir soberanía cotidiana, y a las que vamos a ver, avasalladas, ya estamos viendo avasalladas, no solamente por medidas económicas actuales, sino porque las medidas que se prevén de apertura de la economía son casi un calco de los peores momentos que nosotros vimos de avasallamiento y destrucción de la industria nacional, cuyo sostén en las PYME es absolutamente ineludible. Había militantes sociales, en fin, fue una reunión muy interesante. Sí, también me pareció interesante lo de Simena Ratón y de la industria, justamente, del gas, que habla de la soberanía energética, ¿no? Una compañía de la CTA, que la verdad que fue muy interesante también su participación en ese aspecto, ¿no? Y, por último, la reflexión del fray, ¿no? Esto de un fray en un convento, ¿no? ¿Cómo lo viviste eso? Porque es política y reflexión también espiritual, que no es por una religión, ¿no? Que sino que es justamente eso, espiritual en un convento, ¿no? Yo me siento muy contenido en ese tipo de situaciones. Me parece que de la historia del peronismo y más allá del peronismo, del movimiento nacional, está teñido por ese tipo de cuestiones, por ese tipo de imbricaciones entre lo espiritual, lo cultural y la cotidianidad y la coyuntura y la verdad que su intervención tiene una personalidad muy simpática, fue muy atinente también y nos sentimos todos muy contenidos por esa reflexión que él hizo. Y la verdad es que no fue más que eso, tampoco, quiero decir, con todo lo valorable que esté haciendo de esa situación, me parece que eso se repite y se debe repetir a infinitum porque también las redes interpersonales de la dirigencia nos van mejorando. No para constituir una casta separada de la gente, sino para también entendernos y vernos también en nuestras mejores prácticas, en las prácticas solamente de creación de una aristocracia que solo dialoga con sí misma. Y los que estamos ahí no sentimos que somos parte de una aristocracia que debe dialogar en cenáculos por sí misma, simplemente nos sentamos a charlar, tomar un vino, comer un sándwich y aprovechamos que el 20 de noviembre, fíjate todas las cosas que hemos dicho en apenas 5 minutos de alrededor del 20 de noviembre, así que, bueno, eso es un poco lo que pasó y yo espero que se repita, no reuniones solamente para solazarnos entre nosotros, pero sí para ir marcando ideas y poder socializar esas ideas. Bueno, Gabriel, en cuanto sepamos que van a hacer una nueva actividad o va a seguir esta discusión, estaría bueno transmitirla y seguir en contacto para que más gente se entere. Este programa sale en vivo ahora y después se cuelga toda la entrevista en YouTube, estamos en la Universidad Abierta Interamericana, así que una universidad de muchos estudiantes, así que esto va a seguir replicándose. Bueno, un saludo para ustedes y un saludo para todos los estudiantes de la universidad y para todos los que están escuchando el programa. Gracias, Gabriel Fuchs, pasó por aquí el legislador porteño que viene de Kinerima, el Frente para la Victoria, del Peronismo, del Movimiento Nacional y Popular. La verdad es que... Gracias.